¡Holís! Señoras y señores, comienza la alegría del sábado por la noche. ¡Guas! ¡Nando de la gente en YouTube! Voy aquí, ve. Dije Nando de la gente en YouTube y me quedé como que es Nando de la gente en YouTube. Vergal, estas llaves me huelen como raritas. ¿Será que nos vamos a la moto de Tomás? No, tampoco así. O sea, nada menos, pero no tampoco así. Vergación. Cuando son llaveros así extrañitos es porque el carro es extraño. Bueno, vamos para ver qué es lo que es. ¡No! No, marico, no puede ser. O sea, que se nos acabó el presupuesto, pe. Se nos acabó el presupuesto, loco. O sea, marico, esto lo puedo abrazar yo. Mirá, ¿qué es esto? Pues alegalá, y los carros exóticos. Marico, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, loco? Aquí no cabemos los dos. Marico, qué pena con el invitado, marico. ¿Qué es esto, huevón? No, oíme, no, que me da control remoto. Además, ¿qué marca es este carro, loco? Esto es a control remoto, loco. Papi, ya va, ¿qué marca es? ¡Papi, un FIA! Chicos, recordando el FIA 1 que yo estuve, mirá. No, marico, qué verga tan buena. Chicos, vení acá. Y esto es para que corra más duro seguro, ¿eh? Papi, FIA 850. Bueno, mijo, tocó. Señoras y señores, hoy voy a buscar una superestrella de la televisión venezolana. Así que, bueno. Loco, esta verga es sincrónico, cuatro pa'lante, ¿verdad? Ale, que deco... Y casi no huele a gasolina ni nada, ¿eh? No, no, ahí va, perfecto. Ya va, déjame ver. Loco, esta... ¡Ay, loco, ya va! Ya va, ¿dónde? ¡Ay, loco! Ya va. ¿Cuál será la llave de esta verga? ¡Prendió esta verga! Papi, mira. Eso es así, ¿oíste? ¿Cómo es? Papi, yo creo que este coño cruza aquí, ¿oíste? Completo. Déjame ver. Creo que cruza aquí completo, Ale. ¡Que nos vemos! Papi, ya va. Ya va, ya va, que no sé. El retroceso lo quiero que está... Ya va, dame chance, dame chance. Pues ya va, ya va, que tenemos un problema con el retroceso. Papi, ya lo cogió, ya lo cogió, ya lo cogió. Papi. Nos fuimos, mijo. Ahí te va, pues. ¡Hablame! ¡Ay! Papi, es muy divertido este carrito. Es como un carrito chocón, pero que de verdad rueda, pues. Me metiste ahí. ¡Hey, Nando! ¡Qué ver qué es esa! ¿Es el carro de juguete o qué? Papi. ¿Ah? Aguanta, aguanta. Yo soy un maracucho, verga, con lo que llaman exóticos. ¡Oh, man! Papi, yo te dije que te venía a buscar en un carro exótico. ¿Ajá, me lucí o no me lucí? Bueno, te luciste demasiado. ¿Y vamos a llegar a tu casa aquí, así? Pero yo no sé si aquí, cabremos los dos aquí. Vamos a hacer, digamos, como el circo chino. ¿Qué vamos a hacer? Uno encima de otro. ¡Ay! ¡El puerto de jugueto! ¡No se fúete, señores! ¡Dale, pues! ¿Quién quiere la vareta? Ya va. Dale, empujá. ¡Jajaja! 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 Bueno, la gente va a velocidad normal y nosotros absolutamente nada. Bebé, pero aquí vamos sabroso. Mira, pegadito. Pegadito a los dos. Mira, allá va Genovevo. ¡Genovevo! ¡Jajaja! ¡Frenando! Aquí estamos. Bueno, señores, esto promete. ¿Y qué hombre? Que ven frenando. Las confesiones mías con Nando de la gente. Vamos a ver qué va a pasar hoy. ¡Jajaja! Vamos a ver qué va a pasar hoy. Esto va a ser... ¡Fabio! Tú venías con el... No, no, no. Se lo acabo de quitar. Se lo acabo de quitar. ¡Jajaja! Gordo, lo vas a contar todo hoy, ¿no? Lo vamos a contar todo. Bueno, vamos a recordar momentos. Sí, recordar momentos lindos. Momentos lindos. ¿En qué andais? ¿Me entiendes? ¿Cómo andas en el sexo? ¿Cómo andas de cobre? ¿Quién me ofreció Operación Colchón? ¿Toda esa verga la vas a contar? ¿Con quién? No, no se puede decir. Ven acá. Y lo más arrecho. ¿Cuál aceptaste? ¡Ah! No, yo no acepté. Bueno, no sé. No sé si lo voy a decir. Tienen que ver todo este programa que va a estar candela. ¡Que nos vemos! ¡Contámenos! ¡Que nos vemos! ¡Vamos para acá! ¡Es para allá! Esto lo tenemos de cruce. ¡Es para allá! ¡Vergación! ¡Nos van a multar en esta verga! ¡Ay, qué verga tú es buena, papi! Papi, yo manejo toda verga. ¿Ves? La verdad que es. Aquí va pistoneando este carro, pero bueno. ¡Ajá! ¡Ni modo! ¡Ni modo! ¡Aquí vamos! Te tengo whiskycito, roncito, cervecita, café, jugo de naranja, lo que vos querés tomar para que te pongas cómodo. ¡Así será! ¡Así será! ¡Ajá! ¡Sanos y salvos contra todo pronóstico, señoras y señores! ¡Aquí estoy conando de la gente! ¡Ay, loco! ¿Y cómo salgo yo de aquí ahora? ¡Papi, esa es la verga! ¡A la verga! ¡Vimos cómo entraste y no sabemos cómo salir! ¡Exacto! ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! ¡Aquí viene tu familia! ¡Aquí viene mi esposa, mis hijos! ¡Aquí viene todo el mundo! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Aquí siempre le digo a todos mis invitados que miren el cuadro de Smile para que sonrían y de una vez se caigan en la risa! ¡Parecido a ti! ¿Ves? ¡Y bueno, papi! ¡Mira la foto! ¡Esta es mi casa! ¡Esta es como una galerita aquí que tengo de momentos lindos! ¡Ah, qué cool! ¡Qué lindo! ¡Y bueno! ¡Y los viñitos! ¡Qué bonito! ¡Esta es mi casa! ¡Te la presento por aquí! ¡Qué herida, no? ¡Sí, papi! ¡Es como un preescolar! ¡Es como un preescolar! ¡Y bueno, papi! ¡Ahora vamos para el estudio que improvisamos! ¡Sí! ¡Donde lo contarás todo! ¡Un estudio lindísimo! ¡Vení! ¡A ver! ¡Bienvenido, papi! ¿Paso yo primero? ¡Sí, papi! ¡Dale! ¡Ay, doctor! ¡Está buenísimo! ¡Súper cool! ¿Ves? ¡Qué bello! ¡Y esta es la silla amarilla donde lo contarás todo! ¡Dios bendito! ¡Señoras y señores! ¡Es Osman Aray hoy en vivo! ¡En Nando de la Gente en YouTube! ¡Llévatelo! ¡En Nando de la Gente en YouTube es presentado por Smile, Party Liquor. ¡Ellos presentan a Nando de la Gente en YouTube! ¡Señoras y señores! ¡Pónganse cómodos y prepárense! ¡Porque ya comienza la alegría del sábado por la noche! ¡Ustedes nos conocen! ¡Nando de la Gente en YouTube! ¡Ah! ¡ ama! Por favor querido Que programazo tendremos hoy Porque es un lujazo Hoy estamos de lujo Porque tenemos un invitado muy especial Que sabe muchas cosas de la farándula venezolana Y cuidado si no de la farándula latinoamericana Es una super estrella de la televisión venezolana Porque es animadores, presentadores Todo lo que termine Endor Lo hizo todo Productor, no se ha malpentao Señores, señores Recibamos cenando a la gente en YouTube Al gran Osman Aray ¡Vergación! ¡Qué bolleja, primo! ¡Qué bello! No, ya bajeteme el wiki Dame chance Dame chance, no es así Salud, salud por ti Estoy muy feliz por ti Por todo lo que te ha pasado Y por tanta alegría que le llevas a la gente Y además quiero aclarar de una vez por todas Que el Zulia sabe que me debe mi nacionalidad Bueno, hoy Señora, el Zulia lo sabe O sea, vos queréis ser Zuliano en el fondo Ey, toda la vida Toda la vida Toda la vida Toda la vida Toda la gente sabe que yo amo el Zula De verdad que sí Me encanta la chinita Celebro cada día Y además este Muy feliz de El talento Zuliano Que siempre me enorgullece ¡Hola! ¡Oh, más querido, papi! Papi, tanto tiempo Tanto tiempo viéndote Ay sí, tantas anécdotas Tantas cosas Dejaba el pelo, la pera, la rostra Cuidado, no te agarres Marco Michetti Porque te dice ¡Más nunca digas eso! Ese amigazo es tuyo, ¿no? Papi, contame algo ¿Cómo te ha tratado Miami? O sea, contame cómo está ahí En este devenir Sí, bueno, Miami Miami es una ciudad que yo conozco Desde hace aproximadamente 20 años Y a mí me gusta mucho Descubrirla cada día más En esta oportunidad que nos tocó A los venezolanos Alguna parte de los venezolanos Cambiar nuestra vida y hacerla acá Este, no ha sido tan fácil Como para mucha gente Claro Sin embargo, yo te digo La verdad No es porque sea optimista Este, a ultranza Pero yo soy de las personas Que siempre ve el vaso medio lleno Yo siempre valoro cada día Y me parece que es una oportunidad Maravillosa en los Estados Unidos Sí creo que es un gran país Y creo que este es un país De muchísimas oportunidades Totalmente Desde aquí puedo abrazar Y brindarle más apoyo A mi mamá y a mi papá Espero, le pido a Dios Pronto tenerlos conmigo acá Pero más allá de eso Este, nada Aprendiendo un poco Del mundo común Se ha ido transformando Esa evolución Cada segundo Más y más y más En todos los aspectos En los aspectos de las redes sociales Que lo veníamos hablando En el carro Este, en los aspectos De la vida de uno La adultez No es lo mismo Cuando yo comencé mi carrera Que tenía 17 años Ahorita que ya tengo Un poquito Un poquitico Más de 40 Más de 40 Y entonces Este 40 y medio Por un segundo Y entonces Este, bueno Y obviamente Todo esto Es como un replanteamiento Pienso que la vida Forma parte de eso De tú Cada vez Que pasa Es analizar nuevos procesos Y ahorita me encuentro En un proceso Que se llama Miami Este, adaptándome Reinventándome Extrañando quizás Lo que hacía mucho Que era la televisión Y sobre todo Trabajar de la mano Con muchos artistas Sin embargo No me puedo quejar Porque este El gremio artístico Siempre me ha tenido Como decirte Como una persona Importante para ellos Y así como tú Me has invitado Siempre me la paso Trabajando con un montón De artistas Este Con tanta gente querida Durante muchos años Gordo Pero venía acá Eso me indica Y me demuestra Que estáis Afrontando los cambios Loco De la manera Más relajada posible O sea Que no extrañáis Estar frente a tu cámara No extrañáis Que te den el guión Vamos al aire 3, 2, 1 Porque no hiciste No soy mucho de guión Te cuento Exacto Pero siempre te dan la estructura Obviamente Yo sé que rompéis la mano Claro Yo creo Claro que extraño La televisión Y extraño todo lo que viví Imagínate Ha sido el soporte De mi vida Y de mi carrera Y realmente Lo que yo públicamente Lo que la gente conoce de mí Ha sido Prácticamente todo O sea He estado Y he sido longevo En los programas Que yo he realizado Exactamente Había sido muy público Por mucho tiempo Yo estuve En Benevisión O sea Comencé en Extraño y Estrella ¿Cuántos años fueron En Benevisión? En Benevisión Fueron como 15 años Comencé en el 97 Trabajé con Napoleón Bravo En 24 horas Estuve en el 98 Yo hice el Mundial Francia 98 Desde Benevisión Y ahí empecé Enseguida Comencé con Extraño y Estrella Que fue como hasta Después del paro El paro fue en el 2002 Como en el 2003 Comenzó Sálvese Que fue como una gran oportunidad Y fue como La respuesta Que quería dar A Benevisión Aji Picante Que literalmente A Benevisión Estaban picados Por Aji Picante Y entonces Ellos sacaron Comienzan los brollos Comienzan las detonaciones De Gran Osman Aray Benevisión Estaba picado Porque Aji Picante Tenía buenos números Pero Llegó Sálvese quien pueda Papi Sálvese quien pueda Bueno Hicimos lo nuestro No lo nuestro Salud por eso Negro Por favor Bueno Hicimos Hicimos ahí Loco Sálvese quien pueda Lo que fue el programa Más top top De los chismes y brollos De la farándula venezolana Si lo fue Claro Pero es que además Sálvese era algo tan particular Que fue El eslabón Perdió de Benevisión En función del rating Había una hora Que Benevisión Quizás no tenía No estaba tan bueno Los números Metían a Sálvese Este Nosotros tuvimos Los lunes Los martes Los miércoles Los viernes Tuvimos todos Los horarios Absolutamente Pero tuvieron Un pico muy alto De fama De rating Y además La manera Como Como Enganchó Inmediato Yo pienso Que fue mágico Este Y bueno Pero para que ustedes Ustedes se depravaban Con los brollos Ustedes soltaban Venía acá Se besó con este Y no es que Lo grabábamos Eso Y no es que se besaron Suelta video Cállate La gente Temblaba con eso Pero nosotros nos metimos No es mentira Nosotros nos metimos En la boda De Norky Batista En la primera boda Cuando ella se casó Con Lerdo Luttinger Nosotros nos metimos Nos colíamos Literal En su boda Que además Ella la tenía vendida Relativamente Como negociada Con Radio Caracas Y nosotros No nos importó Nos hemos metido Lo que pasa Éramos como panas Pues me entiendes O sea Este Norky Era amiga Dentro del tema De Miss Venezuela Estuvo en Benevisión Entonces Nosotros llegábamos Y llegaba Tú sabes Y entonces Y entrábamos Y olvídalo Era muy fuerte todo Mira De las cosas Que yo más recuerdo Era Pavito Y Emporio Emporio Saludos a Pavito Por cierto Saludos Espero que Lo hayas superado Papi Este Nosotros Le sacábamos Que le hiciste Al pobre Pavito Escucha Ellos tenían Habían firmado Le habían dado Un billete Radio Caracas Por la exclusividad De los conciertos De los shows Por ejemplo Recuerdo El Gatañón Cuando el Gatañón Fue 75 veces A Venezuela Entonces Hasta todos los bautizos De todas las cosas Entonces Bueno Entonces Eso todo Lo llevaba En Emporio Pavito Y entonces Nosotros No nos podemos Ni aparecer Porque eso era De Radio Caracas Nosotros no solamente O sea Llegábamos No seguridad Ustedes tenían Prohibida Nosotros Nos metíamos Como Bueno De mil maneras Ya en la En la última O sea Cuando ya éramos Famosos Iba yo Como Como O sea Benevisión Me compraba una entrada Como cualquier Hijo de vecino Y entraba yo Para despistar Yo era El despiste Es decir Me ponían a mi Mil seguridad Me veían a mi Analizaban Que estaba haciendo yo Y yo estaba En las gradas Bailando Y habíamos metido Cuatro Cámaras En el La carnada Cuatro Cámaras Pero además No solamente eso Sino que Imagínate tú Esta gente Que había pagado Eran muy pícaros Ustedes Entonces después Cuando pasaba el concierto Que venía el lunes Venía el verguero Y lo más ha hecho Y lo más ha hecho Como comenzar Nos prohibieron la entrada Pero ustedes saben Que nosotros somos más fuertes Que el odio No sé qué Y sabe lo que pasó Lo tenemos todo Cámaras Y era un verguero Eso les quedaba increíble Y genial Eso era Bueno Tiene mucho mérito Hugo Carregal Te digo de verdad Él fue el que ideó Hugo tiene Lo que pasa es que Hugo es un zorro viejo De la producción Entonces ha trabajado Con mucho talento Entonces eso Cuando tú has trabajado Con tanto talento Tú logras como Tienes como un olfato Para ver hacia dónde Esa gente puede ir Incluso qué es capaz De hacer o de dar Entonces a mí Siempre me lanzaba así Tú puedes decir Además no siempre Te venías un apuntador No es que nos apuntaba todo Pero por ejemplo Nos decía Di dedo en la llaga Por ejemplo Yo decía Dedo en la llaga O sea En ese momento Yo lo decía Pero como que Como que no sé Pues entonces Y obviamente Del otro lado Eso generaba Todo un Una cosa en contra Porque imagínate tú Pavito Ese pobre Pavito Lo llamaban los amigos Lo llamaban Para una junta En Radio Caracas Le armaban Rolo de peo Porque le habían pagado Y olvídate Y se dejaron Olvídate Entonces Ese hombre Nos odiaba Una vez nos odió Pavito Me la hizo Sí Me la hizo En Me la hizo En un concierto En San Cristóbal Que era La feria De San Cristóbal Y se presenta Juanes Y entonces Yo estaba tal cual Con mi camarero Fue fuera Y nosotros Estábamos buscando La manera de entrar Pero claro Ya yo Yo estaba solo Entonces yo estaba Bueno Nos vamos a dividir Trata de esconder la cámara No sé qué Entonces resulta Que Una persona Me dice Mira Usted es solo de Benevisión Ven para Te voy a decir Donde te vas a meter Para que puedas grabar El concierto Te encerraron No me digas Cállate ¿Qué? Te metieron presa Marito Cállate Es una película Esto era un dame Contra dame Pero además Entonces He llegado Yo O sea Sí Métete por aquí Y métete por acá Pero así Una vaina Que era Además en la Plaza de Toros De San Cristóbal Tenía mil Mil recovecos Y cuando entro Así a un salón Estaba pavito Con toda la oficina Con toda la vaina Te jodí Coño Es de tu madre Me la hizo Y entonces Claro Allí Yo Nada Me bajó la cámara Este Yo me asusté Pero nada Jamás Me Todo muy bien Súper en buena onda Hoy en día Yo tengo una relación Con ellos Súper cool Este Y nada Me vacilé Todo el concierto Así de Juane Y no pude grabar Nada Nada Cada vez que me Tengo Tengo la camisa Ahora me lo fijaste Una verga Mi querido Osman Trabajaste 15 años En Benevisión ¿Cuántos en Televen? 15, 16 Como 7 Como 7 en Televen Además Animabas Hacías muchas cosas Yo animabas Un momento No es que animabas Yo fui imagen Con Chiquinquira Delgado De la fiesta de regional En Grano de Oro En Maracayba En el Zula No jodas No jodas Chico Entonces Que te animaba Ok Entonces Estoy echándole más leña al fuego Porque esto quiere decir Mi rey vello Que vos hiciste mucho cobre En toda tu carrera Como artista Bueno mira Yo siento Que si hice dinero Si si te cobre Pero ya va que no te preguntaba La pregunta que le pregunto A todos los A todos los invitados Mi querido Osman Dejame emborracharme Mi querido Osman Aray Vos sois Millonario Millonario No Millonario de tener millones En una cuenta En una cuenta bancaria No Este Pero llegaste a tener millones En una cuenta bancaria Si si Llegué a tener dinero Pero yo no No me sentía millonario Lo que pasa es que yo Lo que Yo siento que el triunfo mío fue Tener 25 años Y haberme comprado Dos apartamentos Para mi generación Era Era un triunfo Claro ¿Me entiendes? Para Para ser un Una persona Prácticamente recién graduada Y ya haber tenido Pero eso es otro tema Negro Sí Pero Pero Son triunfos metas Y logros personales Yo estoy hablando De dinero No 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 tenía No tenía Millonario como tal No fui No Pero fuiste Imagen de muchas marcas Animabas grandes eventos Estabas en los grandes En los grandes comerciales En las grandes producciones De Venezuela Vos siempre estabas metido ahí Sí Pero Pero bueno Yo pienso que De alguna manera Iba amasando un poco Lo que Lo que luego Lo consolide O sea Consolide Digamos Los bienes Que pude tener Este Era otra economía Realmente A lo mejor He pecado Ya no tanto Pero generalmente Trabajaba solo No trabajaba Con un manager Que me Que me protegiera Un poco más Pero sí Logré hacer Este Cosas chéveres De hecho Antes de venirme Justamente La campaña De la familia increíble Que fue la película Número dos De los increíbles Me llamaron a mí Y yo fui Imagen Con mi mamá Y mi papá Este Te tengo que mandar Esa foto Para que la pongas Porque es súper linda Este Salimos nosotros Como la familia increíble Y había una valla Yo nunca la lo llegué a ver Porque Claro Ya estabas aquí A mi mamá Le echaban broma Con eso Y nos pagaron En dólares Este ¿Cuánto te pagaron? Me pagaron 1500 dólares Pero era dinero En comparación A lo que Claro Claro Se manejaba En Venezuela Exacto En Venezuela O sea 1500 dólares Hacía la conversión Y eran Pero no tanto eso Inclusive en Venezuela Mira Yo recuerdo que tú Animabas O sea Yo recuerdo Que este Daniel Zarco Viviana Givelli En un momento En Venezuela Animaban Cobraban por animar Una boda 800 dólares 900 dólares Yo cobraba 700 Cobraba un poquito menos Un poquito menos Pero ya tenías años Cobrando en dólares Pero tenía Sí Pero tenía mucho tiempo Cobrando en dólares De hecho Cuando yo Ya entré a Televen Este Yo entré a Televen Exigiendo La cotización Más alta Pues no Ojo No lo sabía Sino que yo dije Mira Yo entro Yo acepto este trabajo Por este monto Y entonces yo recuerdo Que en esa reunión Me dicen Oye Eso no te lo podemos pagar Por eso no lo gana aquí Ni siquiera Norelli Rodríguez Que era Norelli En ese momento Era la imagen del canal Te dijeron Papi Hasta allá no te llego Hasta ahí no te llego Pero resulta No nos puede dar una rebajita No entonces yo de verdad Yo me venía Yo me iba a vivir A Nueva York Este Yo estaba Cuando yo salí de Benevisión Me sentí un poco Bueno Como un poco Como Como mucha gente Se puede sentir O sea Un poco abrumado Este Pasé por una fase En la que como que Como que no quería Ni siquiera saber Nada de la Como de la televisión Ya va Primero me imagino Que entre tantos años Tenías un sentido De pertenencia Lindo con el canal Pero muy grande Pero aparte de eso Era como Era De ambas partes O sea Yo recuerdo Que Joaquín Riviera A quien le agradezco Muchísimo Me super protegió En todo momento Terminó Sálvese quien pueda Despidieron A prácticamente El resto De mi grupo De trabajo Lamentablemente Y yo seguí En la nómina De Benevisión Durante dos años Más Y yo recuerdo Mucho Que Sin hacer nada Sin hacer nada Hasta aumentaban el sueldo Y Que molas Sí Y recuerdo Que Por ejemplo Vino el mundial Entonces Vino el mundial Y Y Y Y entonces En el mundial Yo Tenía que Animar Que si En las plazas En las plazas Alfredo Salga adelante Exacto Vos con Samir Vos con Samir Con Samir Entonces O por ejemplo Me tocaba a mí Que me encantaba Era ir a la hermandad gallega Ese año Fue que el año Que ganó España Que era fantástico La 2010 Pero Cállate Porque además Ah porque Verdad que tú eres fanático Del fútbol Eres enfermo Entonces En el Ir a la hermandad Era fabuloso Porque aparte de eso Toda esa gente española Súper linda Nos daban comida Comíamos paella Pero de todo De toda broma Pero venía acá ¿Cuánto fue tu sueldo Más duro? No lo recuerdo Donando Parece mentira No lo recuerdo Porque ha cambiado mucho La conversión Claro Y no No lo logro manejar Este Lo que sí te puedo decir Si estabas en nómina mayor En Benevisión En algún momento Diría Bueno Yo siento que Era uno de los De los privilegiados Este En Benevisión Por tener Por tener Muchos beneficios Más allá de un sueldo Número uno Ajá ¿Cuál era ese beneficio? Porque yo nunca Yo no En Benevisión Te contrataban Claro ¿Me entiendes? Tú tenías contrato O sea Un año Dos años Tres años Mis compañeros Tenían contrato No A veces era un contrato anual Claro Las novelas ¿Cuánto duraban? Una novela dura nueve meses Máximo Y el contrato por nueve meses Y el contrato es por nueve meses Claro Claro ¿Qué pasa? Que de repente el manager Por ejemplo Gaby Espino Que ganaban plata Tenía unos managers Que entonces Franqueaban un contrato Danielita Alvarado Ganó muchísimo dinero Dani Este Porque de hecho Daniela Yo recuerdo Que Daniela estaba Que Daniela es muy viral Mosca a los fanáticos Que de Daniela No estoy hablando mal de ella Valoro la relación Y sale mañana Yo Mañana sale la tía Carmen Julia Que yo le digo Tía No, no, no Me encanta José Manuel Los quiero mucho Los amo a todos De verdad se ven bellos Este Daniela Qué facilidad Para acomodarlo todo Escucha Y entonces Daniela Este Estaba en En Radio Caracas Que además venía de Tres novelas Súper exitosas Y la Agarra Benevisión Según lo que recuerdo Daniela Tú me vas a corregir Seguramente Pero yo creo que era así La agarra Benevisión Y la Le paga La contrata Sin novela O sea lo que querían Era Engancharla a ella Claro Porque además Eso lo hacía mucho Benevisión Porque Benevisión Tenía ese juego Que yo podría decir Que es un juego macabro Que era neutralizar un poco Este A la A la personalidad Que pegaban Pagándole Pagándole Claro Claro Pero es que Bueno Hay un cuento Hay muchos cuentos O sea Este De gente Que perdió su trabajo En otro canal Para entrar a Benevisión Y lo dejaron Como por ejemplo Quien Debeca Moreno Entonces Genoveva Más whisky Más whisky Ya se acabó Se acabó Lo que hay en verga Ah bueno Dale pues Porque esta es una producción Con alto presupuesto Pero bueno Bueno A la parte del carro hoy Ese carro Cuenta cosas Un carro Pero ese carro Está lleno de amor Totalmente Gracias a nuestros amigos De la ceiba La ceiba Por aquí hay algo De la ceiba Que voy a develar Próximamente Un regalo Que lo puedes agarrar Ok bueno Está bien Está bien Ajá papi Los maracuchos Si son salifes Entonces viene acá Ya va que seguimos hablando De cobre De lo que tenía De lo que no ¿Cuánto va a durar esto? Esto va a durar Mira que ya lo voy hablando Maracucho y todo Esto va a durar Lo que tenga que durar papi Ay Dios mío Santo Eso me lo dijeron una vez Y terminó Ah mi rey Entonces fíjate ¿Qué fue lo más caro Que te llegaste a comprar? Lo más caro Que me llegué a comprar Un viaje ¿Para dónde fuiste? Hice un viaje Hice un viaje Grande Hice un viaje A Suiza A Istambul A París Y a Londres Que es mi ciudad Favorita Y fuiste divino Pues divino Super chévere Porque ya me había Venido de shopping Para Miami Y fui con mi mejor amiga Con quien vivo Actualmente Acá en Miami Y entonces Fuimos solamente De viajes Y barita A comprar A comer Pero no es así Que teníamos así La time out ¿Dónde vamos a comer? Entonces este es el restaurante nuevo No sé qué Y entonces Este Bueno Un beso para mi Valentina Marina Bella Que te quiero mucho Y fui con ella Porque además ella es más piqui con eso que yo Y yo me dejaba guiar mucho En Istambul Cállate Que además en Istambul He llegado a un hotel Fantástico En el En Tasking Boulevard Y entonces En el Mar Marapera Que era un Es un ¿En la parte de Asia O en la parte de Europa? No En la parte de Europa Pero aparte de eso Es un hotel boutique bellísimo Que nos costó un dineral Pero aparte de eso Como nosotros Bueno No hablamos turco Ni siquiera Este Contratamos un tour Privado En español Para ella y para mí O sea Para nosotros dos Entonces nosotros Como buenos venezolanos Nos llegamos Y acabamos con los bares de Turquía Y aquella señora Que vergüenza Estaba a las nueve de la mañana Sentada en el lobby Juiciosamente Nosotros vamos a las once Pero así Yo con un ojo así Y otro Pero bueno Lo bueno de ese tour VIP Es que Hicimos todo lo turístico Y las mezquitas No sé qué Hicimos las mezquitas Top Capi Este Santa Sofía Etcétera Este Lo hicimos En un día Prácticamente Con un pase VIP Entonces Había unas colas De esas colas infernales Y nosotros nos hacemos cola A la mujer Eso fue como una de las cosas Más caras Así lo que apareció Bueno Recuerdo como Como algo Yo soy un tipo sencillo Carros lujosos no No Ni moto Me compraba la camioneta De la año Me compré O sea Tuve varios carros Camionetas Que las iba cambiando Pero Pero No soy fanático De los vehículos No soy esa gente enferma Que tiene Y te vestís de marca De diseñador Sí y no Me gusta la moda Mucho Pero Yo he tenido Tanta suerte Y por eso que te digo La riqueza Es muy efímera Porque la riqueza Totalmente Puede ser Dependiendo De como tú lo veas Yo aquí Este Comencé en Miami A estudiar el Kabbalah Y el Kabbalah A mí me ha enseñado Muchas otras cosas Que además Ya yo tenía No que sabía Pero digamos Que yo practicaba Sin saberlo Y a mí realmente La riqueza Me Yo he estado con gente Con mucho dinero Con mucho dinero Y gente Que lo ha perdido Todo en un segundo Gente que se le ha muerto A su familia Y no tiene con quien Tomarse una cerveza Gente que no tiene con quien Y tiene una alegría inmensa En su casa Claro Entonces Para mí yo siento Que es muy efímera Efímera la riqueza O sea El concepto de la riqueza Lo suntuoso Lo millonario El derroche El despilfarro Para mí No es una opción Creo que tengo Una buena relación Con el dinero Este Hoy en día Y en Estados Unidos Quizás con todo esto Que nos pasó Mi relación con el dinero Yo me gasté Mil dólares En unos zapatos En algún momento ¿Me entiendes? Pero ven acá Pero ahorita no lo hago Pero de todo ese poco de cobres Que llegaste a hacer Hoy en día ya no quedó nada Ni lapidado No, no quedó nada Está Tengo una inversión Grande En Margarita En Isla Margarita Tengo Este Otro apartamento Y Y algunas cosas Están guardadas Claro Vamos a hablar de sexo Esa parte tan hermosa Esa parte tan linda Que a todos nos atañe Que vos Desenmascaraste Y quitaste Muchas caretas Sexualmente Allá Cuando tenías Tu problema Más salvo Dice quien pueda Mira Ok Comencemos Comencemos de esta manera Soy vos un tipo Ardiente Fogoso O soy más Bla 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 Y cuando te toca El acto Soy más tranquilito Mira Soy Es que dependiendo Yo siento ¿De qué depende? El sexo es Para mí el sexo Es una conexión Entonces Este No De que es conexión Es conexión De que es conexión Es conexión Pero no Pero Obviamente Eso está obvio Claro Pero como te explico O sea Yo fluyo Dependiendo De cómo me conecto Entonces Este Hoy en día No No soy tan No No O sea Soy como aburrido En el tema sexual No estoy tan promiscuo Hoy en día No Y además Es que no O sea No tienes una frecuencia sexual No Y que no tengo O sea No tengo pareja No Entonces De verdad Un tipo tan simpático Tan lindo Como Para que tú veas No puedo creer No loco Miami Por favor Tengan piedad 786 296 784 Es el gran Osman Te hará reír Te hará gozar Te hará vibrar Porque tiene una energía Soy severísimo De verdad Eso sí De todos unos whisky No tienes idea De lo simpático que es Weaver Vamos a traerme una cerveza Por favor Que te va a poner bueno Aquí en el ambiente Es de verdad Que yo me he bajado Todo el whisky Y tú tienes No papi Tengo años sin cerveza Año Weaver Vamos a traerme Tranquilo Y traeme la botella De whisky Para que se la refase Esos pantaloncitos Así son así Claro Ay mira Pero se toca ahí todo Genovevo Vas a empezar ¿Eres talla S O talla M? X S En serio Con eso me es como Chupi Hablando de Chupi Salud Hablando de Chupi Vení acá Vení acá Ajá Como ahorita entonces No estáis tan dividinosos O sea Andáis como apagaditos Pero no porque queráis Sí Hablemos entonces De tu época De tu época voraz De tu época febril Hablando sexualmente Nando Nando A mí no me gusta hablar de sexo Yo sé que no gorda Pero a mí me encanta Hablar de sexo Bueno mira Ya que estamos hablando de sexo Claro Ya que estamos hablando de sexo Aquí es donde la gente En Venezuela Prende las alarmas O vamos a hablar de sexo No escucha Vamos a vengarnos De ese maldito Que nos hizo tanto daño No 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 Mira Tengo un programa Que habla de sexualidad Ajá En YouTube Visítenlo por favor también Que se llama Sexation Ajá Que lo tengo con una Ah bueno O sea que le paso Eso es un máster en la materia No Trabajo con una psicóloga Que es una especialista Muy profesional además Ok Y entonces exploramos El mundo de la sexualidad Pero desde el bienestar Desde la pareja Desde ciertas cosas Que son importantes Igual que yo Que yo Nosotros prácticamente Damos curso de crecimiento Personal aquí No yo entiendo No yo te entiendo A la gente le gusta Por lo menos Gordo En otras áreas Para que sepan Cuando estabas en tu sabor En tu sazón Sálvese quien pueda Osman Aray Llegaba a los lugares Y la gente Dios mío Llegó Osman La gente moría por mí Ok No pero te voy a decir una vaina Ajá Es difícil Tener sexo Siendo Muy famoso Sí No Bueno Siendo muy público Pero es que Es que es difícil Si lo vas a hacer públicamente Es difícil No No Es difícil El efecto tarima El efecto televisión Pantalla chica Pero Osman Oye me hiciste acordar Una vez que yo estaba En un concierto Con un cantante Y lo hiciste gay No vale Yo estaba con un cantante Que estaba entrevistando A un cantante Muy famoso Ajá No te voy a decir quién es Muy famoso Ajá Y de verdad Y de verdad Las mujeres estaban Pero Que ahí le estaban Bueno si quitándose la ropa O sea yo entiendo La facilidad Y el acceso De poder tener una figura Pero y vos la habiste tenido Sí Pero No no Yo no era O sea Era No eras una santa paloma ahora Con esa carita Pero no es que No es que Fue ese santa paloma Es que Ok Era una persona O sea Primero que Siempre estaba Como con mucha gente Ok Siempre 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 estaba con mucha gente Entonces Ligar con alguien Este Y yo siempre he sido muy discreto O sea Ok A mí me gusta mucho La discreción Dentro de lo que significa Ah claro Pues eras el discreto Que le quitaba la máscara Todo el mundo es Sálvese que muera Bueno pero Pero Para eso te pagaban Era tu trabajo Era tu trabajo Pero es que además Bueno como siempre es O sea Como se dice Este Casa de Cazarrero Cuchillo de palo Así es Entonces Yo realmente No Sexualmente Tampoco era tan voraz Oye Tuve mis experiencias Claro que sí Con la gente chévere Y después Tuve una relación Durante casi 10 años Entonces No es que también Era un Pero Generalmente Era Tuviste una Ah Acabé ahí Donde está el detalle Porque esa persona Lo está viendo Y dice Este es sucio No 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 Este es sucio Contando Ajá Pero venía acá Entonces Estás aquí Estás dándome vueltas Como buen entrevistador Como buen entrevistador Rosman Estás dándome vueltas Pero yo te llevo otra vez A tu lugar A tu lugar de inicio Ajá Diga señor juez Pongamos entonces Pongamos entonces Un ejemplo Pues llegaste a ligar Con alguien Ligaste ¿Sos ese tipo Que es Bien pero bien 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 ardiente Intenso al momento De la liga O era como la noche fluyera Bueno yo Como la noche fluyera Y además Generalmente Tenía Que venirme En el vuelo De las 6 de la mañana O sea No era tampoco Tan libre Como para venir Como que venirme En el vuelo Bueno venirme En el vuelo De las 6 Siempre Por ejemplo Estaba en Maracaibo En el Zulia Entonces Después de tú Que me pasaba Algo chévere Y tampoco Podía yo Este Montarme una historia O era ya O Y si la noche fluyera Y de repente No pasaba nada O que estábamos pendientes Como que bueno Vamos a ver si nos vemos Al siguiente día Entonces Pero de esas historias De esos momentos lindos Inolvidables Llenos de fuego Y de llamas encendidas ¿Cuánto fue Cuánto fue Cuánto fue De ejemplo La mayor cantidad De veces Que lo llegaste a hacer Con alguien así Que dijiste Dios mío ¿Qué pasó aquí esta noche? Dos, tres, cuatro veces Dos, tres, cuatro veces Besos así De 15 minutos De cuando uno empieza a hablar No O sea No sé cuántas veces Pero si Si he estado Haciendo el amor Como tres horas y media Pero tres horas y media Sin terminar Un solo acto Por Dios Eres un volcán Y erupción Sos un toro Mi reino O sea Tres horas y media Sin terminar Sí Aplauso por favor ¿Cuál es? Siete, ocho Seis ¿Cuál es tu secreto? Dos, nueve, seis ¿Cuál es tu secreto? Porque yo me tiro Treinta segundos Viendo el Instagram Ni en Malabá y todo ¿Cuál es? ¿Cómo hacéis? Yo no sé No sé Tráemele más wiki al hombre No sé Pero de repente Tres horas y media Fue mucho Pero es que yo saqué una vez Como una cuenta Y yo ¿De verdad? Tengo tres horas y media Tres horas y media Tuviste haciendo el amor Una vez Osman Aray Sí Y a la Pero fue Fue Pero era Claro Pero que eso tiene su Eso es como Gocha, Lenando Si te acordás De esa vez Fue porque fue un momento De verdad Claro Porque fue Sí, estuvo chévere Y además Con una persona súper cool Y bueno Y que había mucha química sexual Entonces Este No sé No sé ¿Qué más te puedo decir? ¿Habéis tenido algún encuentro Este Sexual Osman Que vos allá Y de repente Llega a un lugar Y solamente con miradas Sí, claro Claro Pero ya va Es que es así A mí me ha pasado O sea Con miradas así Explícaselo a tu cámara Osman Aray Tuvo un encuentro Solamente con miradas Sin hablar Y me gusta Y entonces digo ¿Y qué tal? ¿Y todo bien? Y Siempre O sea He dicho cosas como esta Dice Vamos al baño Para darte un beso Ya Así de claro Y raspado O sea Ven acá Se ven Se ven dos veces más Un whisky Un trago Y ya De una vez llegáis Vamos a hacer la dramatización Espera que te traigan el whisky Espera que te traigan el whisky Señoras y señores Estamos viviendo Una noche cualquiera Tiene una carterita Tiene como una cosita Para hacer No, tranquilo Una noche cualquiera ¿Qué comiste hoy? No papi Yo tengo un aliento siempre sano Hijo Mírame el riento Tranquísima ¿Pero qué te hizo las carillas? La doctora Odelsi Barrero Llámenla ya Ay Odelsi Odelsi También Odelsi Odelsi está en estado Papi Entonces Si ella te hace los dientes A vos y a mí Son mujeres Son mujeres Papi Está claro que podemos besarnos mal Tenemos un aliento increíble Podemos besarnos horrible Esto va a estar un cancela Pero ¿Quién nos va a pagar esto? Papi Odelsi Ay pero mira el modelo trajo Papi mira Bueno papi Porque cuando hablamos de sexo Pasa, pasa, pasa Ya todo el mundo te vio el culo No importa que te lo vuelva a ver Mira a ver Entregalo así Mira a ver ¿Esto va para acá o qué? No, eso va para allá Porque coño Va para allá Ok Qué bolaja Vamos a brindar Vamos a brindar Ven acá Vamos a brindar Mi querido Espírate para ahí Dale Chicos qué pena es eso Como tu mujer Y justamente en el momento Porque escuchó Que nos íbamos a besar Que nos íbamos a besar Ok Qué pena Dramaticemos una noche Es que en este momento Dale Galán está poniendo una canción Como de discoteca Y nosotros estábamos bailando Hola ¿Qué tal? Hola bien Salud ¿Cómo te llamas? Augusto Mucho gusto Augusto ¿Eres de Miami? Ajá ¿Tienes como un acento maracucho? No No sé Nunca he estado en Maracaybo ¿Es verdad? No sé En verdad ¿Por qué decimos eso? No sé En verdad nunca no También pareces alguien Eres muy simpático Tú también No Tú eres más que simpático Sí Es bello No y esto aquí Rojito Se te ve Es como Rosagal Sí Ah Sí 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 ¿Quieres que nos demos un beso de baño? ¿Ya? Sí Ahí lo tienes Nando de la gente Imagínate el resto Me encantó Imagínate el resto Ah gordo Vení acá Eladilla Bueno El que no llora no mama El que no llora no mama Pero vení acá Porque a mí siempre me ha intrigado Este Verga Esas miradas tan Maldición O sea ¿Qué se ve en esa conexión? ¿Qué se ve? No sé Lo que pasa es que Yo pienso que es eso Pues simplemente es una conexión No te pasa con todo el mundo Este Hay momentos donde tú también tienes una No sé Un subidón Tienes una adrenalina Claro Una cosa que Hay días que tú estás más sexual que otros días Pues Entonces bueno Las cosas pasan Yo te digo de verdad Ven acá Hablemos de algo que en la televisión Pues es sumamente Público Porque todo el mundo dice que eso pasa Sucede Sigue sucediendo De la famosa operación colchón ¿Verdad? De que De que aquella mujer re linda Y aquel Caballero re lindo Bien parecido Pues Tiene que pasar por ciertos procesos Sexuales Conchale mira Para tener de verdad Un papel en una novela Un 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 anima Ser animador Ser presentador ¿Qué tan real es eso? Yo te digo la verdad Yo En mi ámbito Es un mito urbano Mira yo no sé Yo pienso que tiene un poco de todo Ajá Yo siento Que Ha habido Incluso Bueno lo vemos Se ha demostrado Después del mito De todo lo que le ocurrió A hollywood Y todas estas mujeres Que tampoco lo quiero llevar tan allá Claro Pero todo esto que ha ocurrido Con el Por lo menos en la farándula Venezuela Con el acoso sexual Pero es el mismo fenómeno Ok El mismo fenómeno Bueno nosotros en Venezuela Este Teníamos A A A muchos A muchos Ejecutivos Este Que Que De verdad Yo Veía Que se mantenía Una cierta discreción Y un cierto respeto Me imagino Que siempre Habrá Situaciones Que se pueden salir De control Pero Desestimo Y lo digo con propiedad Que una persona Haya Llegado A ser Un protagónico Este Por haberse Acostado O haberse Manipulado Sexualmente Con un ejecutivo Lo O sea No le doy mérito a eso Porque La verdad Todas nuestras protagonistas Las que hemos tenido En las novelas Han sido Personas Muchachas Hablando de las mujeres Por ejemplo Que Hemos visto crecer En certámenes de belleza Que hemos visto Alcanzar Por ejemplo Este Ha habido fenómenos Como por ejemplo Leonardo Padrón Que En la época De Cosita Rica Era novio De Fabiola Colmenares ¿Me entiendes? Y yo recuerdo mucho Que Fabiola me decía Osman Este O sea Los poemas más bellos Los ramos de flores más bellos De Que Que me han mandado O sea Me los ha mandado Leonardo Y yo era muy amigo De Fabi Este Pero Yo tuve aquí Yo tuve aquí a Mariaca Y dijo exactamente lo mismo Claro Pero bueno Que tipo caballero Que habla increíble Un poeta bellísimo Por Dios Y además es un tipo tan intenso Y tan profundo Claro Eso Eso seduce Cine cuanón O sea Eso siempre va a estar allí Para la seducción Entonces Te lo puedo poner Como un ejemplo Pero nunca Y de verdad Y de verdad que nunca Y quiero ser categórico Con eso Como algo que Que sea como Un Una Nunca vos te enteraste De algo así No No Y es que Es que realmente Una cosa es que tú Puedes tener un affair Con una persona Claro Que te guste en el set Porque ha pasado Eso sí O sea Ha habido matrimonios Que se han disuelto Claro De dos De personalidades famosas Y resulta que en el set Este Bueno Hubo algo allí Pero Pero Por ejemplo Bueno Roxana Díaz Y Carlos Guillermo Haidón O sea Yo estaba en Televen Y se hizo esa novela Y Carlos Guillermo Estaba con Con Eileen Abad Claro Y entonces Eileen 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 Abad O Eileen Celeste No Eileen Abad Eileen Abad Eileen Abad Una muy buena protagonista Supuestamente Ese matrimonio Estaba con un cierto tirón Ahí como Medio raro Ella estaba Protagonizando en Colombia Él estaba en Venezuela Este Y Y en esa novela De Televen Ellos se conocieron Y se comenta Según la faranda Y los cuentos de camino Que allí como que Surgieron las cosas Entonces Este Esas cosas Pueden ser probables Claro Pero no Que Roxana Haya estado allí Roxana Oye No tengo nada en contra de ella Es amiga Es una persona que admiro Y que quiero Pero No lo digo por ella Lo digo por esto Pero no Ninguna de estas chicas Que ha estado En un set de grabación Ha entrado allí Porque Bueno Porque tiene un affair Y que voy a decir otra cosa Tú sabes que Donde yo he visto eso Un poco más Donde Aquí en Miami Aquí en Miami He sentido Que Es más propenso El hecho de que Alguien te firte Y que de repente Tú Estés Este Como Aparezcas En algún En algún momento En algún momento Usted llegaron a proponer algo Así Indecoroso Una persona No Una persona En un viaje Me propuso Ir Que me fuera A su habitación Pero es diferente Eso es diferente Porque Pero era una En un viaje No es como que Entra para mi oficina ¿Quieres este contrato? Dale para la cama Eso es diferente Claro Pero por ejemplo Si tuviste Una propuesta Indecorosa Bueno Bueno Pero además Esta persona Era de mi mismo sexo Y era una figura Muy importante En la televisión Y yo ni siquiera Sabía que de repente Me iba O sea Jamás para mí Estaba planteado Una cosa de este estilo Entonces yo Te friqueaste Claro Pero yo me lo tomé Súper cool Y yo Y yo Dale No sé No te veo ahora Me reí Así como que Me reí Y entonces Me fui Pero te insistió No, no, no No, no, no Me imagino que lo entendió Claro Además era Muy delicada La situación Porque Porque de verdad Yo soy de las personas Que pienso que Que Tú tampoco puedes Meter el sexo En todos los ámbitos De tu vida Yo nunca Me he acostado Con un compañero Mío de trabajo Con una persona Que trabaje conmigo Con gente Del equipo de producción Nunca he tenido Parejas Dentro de un canal De televisión Nunca Totalmente Gordo Pero yo el momento Es el momento Que iban a aplaudir Pero aquellos Malditos Están comiendo No, no, no Ya va No aplaudan Claro No, no Si quieres Trágate La bandeja Que era para mí Que soy el invitado Trágate a tú Marayo Ajá Llegó el momento De jugar Y de hacer el primer juego Así que ahora Te aplaudimos Vamos Aplaudan pues A mi lado Bien amigos Vamos a hablar De parrillada familiar Da Silva Es el sitio Por excelencia El encuentro Para que usted Vaya a comer Esa parrilla Sabrosa Espectacular Y divina Con el auténtico Sabor al grill Ese sabor al carbón Que solamente te lo da Parrillada familiar Da Silva Aquí en Miami En el Doral Y ahora En www.da Silva market Usted puede encontrar Esos productos Que solo ellos Hacen para ustedes Recuerden Visiten Arroba Parrillada familiar Da Silva Miami Ellos son Parrillada familiar Da Silva Bien Estás pensando En comprar La casa de tus sueños Una casa nueva Tranquilo Tranquila Te tengo la persona Perfecta La cual tú tienes que llamar En este mismo momento Se llama Carolina Castelao Y no Porque te lo diga yo No señor Sino porque los números Lo confirman Ella es la realtor Número uno De los Estados Unidos Porque ella te orienta Te asesora Te dice En qué momento Cuándo y dónde comprar En qué ciudad En qué lugar Lo sabe absolutamente todo En cuanto a bienes raíces Se trata Llama a Carolina Castelao Porque además Ella ubica rápidamente Quien te puede aprobar Tu crédito de manera rápida E instantánea Aprobación de crédito Instantáneo Así que recuerda Carolina Castelao Ella hace posible Lo imposible Bien Vamos a hablar ahora De www.tuapuesta365 La página más importante Segura y confiable Del planeta A la hora De hacer tu apuesta Sí Es www.tuapuesta365 Ellos esperan por ti Los 365 días del año Y las 24 horas del día Se llama www.tuapuesta365 Apuesta y gana En las ligas Y los torneos Más importantes Del deporte mundial La NBA El béisbol de grandes ligas El fútbol Casino en vivo Los caballos Todo tipo de apuestas Están esperando por ti En www.tuapuesta365 Bien Llegó el momento de jugar Mi querido Osman Aquí tengo mi iPad Bien famosa La iPad mía Es verdad Qué tecnológica Es un iPad que jamás Se le borra la información A ver papi El primer juego Se llama Sinceramente Yo te digo una palabra Vos me contestás Y no necesariamente Tiene que ser rápido Y bueno Le des la connotación Que vos queráis ¿Está bien? Ok Mi querido Osman Una ciudad Londres Un olor Las rosas Un sabor Chocolate Un nombre María Un color Amarillo Un culo Un culo No entiendo la pregunta Yo no te dije una palabra Una vez la connotación Un culo Bueno un culo No sé Un culo Unas tetas No entiendo la pregunta Bueno papi Yo tengo que decir Tú las tetas No Escuchame Yo te lo expliqué Lo que me trae a la mente Claro Las tetas Vamos a poder decir De toddy De parchita Ay las tetas Me entendí Me entendí Yo te estoy diciendo Menos las tetas Esa es la verga Tu mente cochambrosa Y escatológica Negro Esa es la verga Un cabello Oye no sé Un cabello largo Mondulado Este Un cabello Un hombre que tiene que ver Con un cabello Bueno no sé Se me vino a la mente Eso ahora ya Villarreal Ok Un hombre Un hombre No sé Se me vino a la mente Varios Pero Uff No sé Osman Una mujer Mi mamá Un beso Un beso Un beso Este Concha Le veo No sé Me recuerda a mis sobrinos Los besitos de mis sobrinos Me parecen lindos Una fruta La lechosa La lechosa es mi fruta favorita No es que sea de verdad Pero bueno Me hace bien el estómago Un gordo Un gordo San Nicolás Un flaco Un flaco Guau Mi papá Que está flaco Un libro Ahorita estoy leyendo La introducción al cabalá Una red social Instagram Una bebida alcohólica Uff Esquisita Ay papi Una película The Son of Music La novice rebelde Bellísima Un carro Mi primer carro El Sierra Me acordé Ah huevona Tuviste el carro Dos alegrías Cuando lo compras Y cuando lo vendes Cállate Y los caimanes así Que tengo que entrar Yo pero lo peor Es que hice toda la universidad Con ese carro Y le daba O sea No tenía nadie carro Y yo tenía carro En toda la universidad Y tú me decías Este Dime algo lejos En el Zulia Bueno no sé De Caracas también conozco Desde la central A Montalbán Al paraíso A Montalbán Tenía una de mis mejores Amigas A Montalbán La llevé cien veces De la central O sea A la Caricua No yo te llevo Yo te llevo A Caricua No para Caricua No porque no No iba para allá Pero era cerca También Ven acá Un superhéroe Un superhéroe Un superhéroe Conchale Superman El doctor José de Gordo Hernández Ok Un cantante Eh Mick Jagger Coño Una posición sexual Una posición sexual Una posición sexual Conchale Es que no recuerdo Pero bueno El misionero Una Es que es como No mentira Lo dije por decir Porque no Pero En el 69 ¿Ves? Eso Vamos con una Personalidad atrevida Re y capaz Como soy vos A ver Una actriz de novela Eh Wow Tantas Pero Para Doris Wells Así como Wow Un actor de película Un actor de película Anthony Hopkins Me parece Increíble Este Una canción Una canción Bueno El Ave María Me gusta mucho Bueno Acabas de pasar El primer juego Sabroso Lindo Sobrado Que se llamó Sinceramente Bravo A ver Mi querido Osman Aray Fíjate Habéis vivido Muchos momentos Lindísimos En tu carrera Porque como Ya dijiste temprano Gracias por este momento De verdad Antes de que sigas Te lo agradezco Generalmente Parece mentira Yo soy tímido Aunque nadie Me lo crea Y yo A mi me da pena Hablar de 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 todas estas cosas O de tu vida Porque cuando Saco Hecho la cuenta Para atrás O sea Si de verdad Digo Wow O sea Y eso Como que yo No lo tengo registrado De hecho He intentado Hacer como una historia De Parecida para YouTube Que lo voy a hacer Este Y siempre lo quedo Lo dejo ahí Como en el olvido Porque Siento que son Como muchos cuentos Pero Bueno papi Pero usted Cuele todos estos cuentos Métalos en un colador Y empieza a filtrar Me he divertido mucho Tenéis muchos Mi rey Pero fíjate Habéis vivido Una carrera lindísima Y viste Años dorados En la televisión venezolana Soy fiel protagonista De producciones increíbles De la televisión venezolana Porque Trabajaste desde Muchamos Y como bien lo dijiste Comenzaste como pasante Después fuiste creciendo Creciendo O sea Como quien dice Pasaste desde Desde que recoge los cables Y pone la balita A ser un gran productor ejecutivo Pero además Literal No porque Terminé siendo un gran productor ejecutivo Pero Cuando yo terminé Pero esa es la verdad Mi último cargo En Venezuela Pero esa es la verdad Este Osmar O sea mi primer cargo en Venezuela Cuando yo comencé En el 96 En Radio Caracas Haciendo una pequeña pasantía Haciendo nada Y después en el 97 Que formalmente Comencé otra pasantía En Benevisión Yo comencé desde pasante Y pasé Terminé siendo El productor ejecutivo De mis proyectos Proyectos que tenían el nombre Que yo había pensado Que lo registrábamos Con el abogado Que hacíamos el casting Que lo veo así Llámame al escenógrafo Quiero esta alfombra Este color Este vestuario es así O sea Lo agradezco mucho No porque lo haya alcanzado Que obviamente Lo alcanzaste con trabajo Claro Lo agradezco La oportunidad Que me dieron Tú sabes Que yo siempre Quise hacer un programa infantil Y mucha gente Me veía Que bueno Que mi personalidad Y mi identidad Quizás no era Como para que yo Tuviese un programa infantil Y a mí me encantó Me encantaba Un programa infantil Nosotros fuimos Joaquín Riviera Nos mandó de jurado Para un programa infantil En México Nosotros fuimos jurado En Televisa En México Tengo escasamente Tres fotos Una cosa Que de verdad Yo no sé por qué Entonces yo fui con Valesca Y el programa Era Código Fama Internacional Imagínate tú Código Fama Internacional En México Eso lo animaba Este Bueno Recuerdo que Tuvieron invitado A David Bisbal Tuvieron invitado A Lucero Ernesto Laguardia Era el animador Cállate que Ernesto Laguardia Se equivocó En el veredicto final Y dijo Ganador Y el niño no era El ganador Y le invitaron el premio ¿Qué? La mierda Un niño Un niño Un niño Un niño O sea Un niño Al niño Lo mandaron para Disney Con toda la familia Y con un psicólogo Al lado Y el niño Los gritos del niño Yo decía Wow Pero entonces Me acabo de acordar De ese cuento Es que yo te digo Que a mí Los cuentos se me olvidan Y entonces Yo fui para México Estuvimos una semana En México DF Haciendo eso para Televisa Y eso nos mandó Joaquín Rivera Yo a mí Yo vine de allá Picado de culebra Yo decía Yo tengo que hacer esto En mi vida Todavía lo quisiera hacer Vamos Uno no sabe No papi Digo usted es muy joven Y tenéis mucha experiencia Y recursos para hacer Lo que queráis Y entonces Entonces yo digo Ojalá lo pudiésemos hacer Pero entonces Eso era Bueno no voy a decir la idea Porque el que no lo conoce Bueno no lo voy a vender Pero era un programa Fantástico De un reality Artístico Era Y era como un mini Oti Como un mini festival De la Oti Con un niño Entonces estaban todos Latinoamérica Venezuela Perú Nicaragua Guatemala Argentina Chile Todas Entonces hubo Un concurso En sábado sensacional Ganó una niña Que debe ser una mujer Ya un saludo para ella Se llama Ashley Toro Me acuerdo clarito Ashley Toro gana Y nosotros viajamos La mandan allá a México Este Y nosotros viajamos Para la culminación Del festival Todos cantaban Una canción Muy bonita Éramos jurados Por Como Era jurado internacional Era como la ONU Era tal cual Era Perú Venezuela No sé qué más Entonces todo el mundo votaba Había como unas cosas Bueno me gustó De verdad que había un niño De Estados Unidos De la parte latina Que cantó muy bien Le ganó una niña de Brasil Ganó La que ganó Era de Brasil Bueno pero viene acá Entre tantas cosas Y tantas cosas lindas Lo que te iba a decir Para cerrar esa idea Y disculpa que te ataje Como dicen los maracuchos Este Yo nunca Benevisión Yo llegué con esa idea Benevisión Y Benevisión Este Decían Ay bueno Ay por favor Te vas a poner Entonces Ay no te veo Y yo Pero eso fue después de Sal Si quien pueda Estábamos Estábamos No estaba Sal A veces Pero como que yo quería Bueno Buscar la manera de irme Abriendo un espacio O otra cosa Y entonces Este Y también Yo siempre respeté mucho A un gran productor Que es Vladimir Pérez Maravilloso De verdad Que es genial Y entonces Bueno yo sabía Que ese nicho Estaba muy agarrado Por Vladimir Pero Pero Siempre tuve como una aprehensión Con él Sin embargo con el tiempo Somos personas Que nos queremos mucho Yo le tengo mucho aprecio a Vladimir O sea aprehensión Porque yo decía Yo sentía que él Como que no me quería mucho Pero mentira Eran inventos míos Y era muy lindo Lo cierto es que a mí Lo que es salirse De una zona de confort Como Benevisión E irme por ejemplo A Televen Este Me dio Me dio Una visión De la carrera distinta A donde quiero llegar A lo mejor Este Nunca se queden En la zona de confort Este Siempre traten de explorar Las inquietudes Que ustedes puedan tener Y traten de evaluar Qué herramientas Tienen alrededor Para poder descubrir Nuevas cosas En Televen Me llamaron Para hacer la bomba Y yo Ese mismo diciembre Presenté como proyecto Con Sentidos Estrellas Que fue mi proyecto infantil Era productor ejecutivo De eso Y luego terminé Siendo productor ejecutivo De otro proyecto Que lo hice En mi última etapa Que fue Vida de celebridad Entonces Yo realmente Esa cosa Que yo tenía allí Que luchaba Que yo luchaba Contra ella Y que de repente En Benevisión No la veían La vieron en otro lugar Y fue un programa Exitoso Porque le dio muchas Todavía me escriben Y fuiste perseverante Y lo lograste En los 7 años Ahora voy Voy aquí ¿Cuál creí vos Que fue el momento Más lindo De tu carrera? O el más glorioso Pero quiero que me lo describáis O describíme algún momento Que de verdad Que de verdad Le agradeciste a Dios Y a la vida Porque te haya pasado eso Ay imagínate No sería ingrato Decir un solo momento Es que se te venga ahorita Que sea lindo Que me lo describáis Bueno Recuerdo que te lo comenté En el carro Porque en el carro Ya veníamos hablando Yo recuerdo que yo estuve En el carnaval de Río Este En el camarote Brahma Y no solamente Sentiste como una celebridad Sino que además Yo como siempre Soy Este De infernal Que es una palabra mía Pero yo siempre Soy así como Muy inquieto Yo quería ir a grabar Al pueblo A las Favelas Favelas Y entonces Este Bueno me decían Que si yo estaba loco Yo me estaba quedando Embarrado Tiyuca Que era una cosa Súper posh Súper cifrina Dentro de toda la gente Que nos llevó Nos llevó directamente La casa PR De Brahma De Venezuela En esa época Brahma Existía en Venezuela Y nos llevaron Nos llevaron A Patricia Fue Mayor Y a Daniela Cousan Y nos hemos ido Claro Daniela la llevaron Por E-Entertainment Por E-Entertainment A Patricia la llevaron Por Televen A mí me llevaron Por Benevisión Pero algo particular Que ocurrió Fue que Benevisión Estaba un poco renuente Para que No sé siquiera Que yo fuera Que no creo Era que Este Como que Era como Publicidad Por Emplazamiento Que saliera Todo el tiempo Brahma No sé qué más Y resulta Que Hicieron Que Pagaran La Una cuota Publicitaria Brahma Y Brahma Dijo Está muy bien La vamos a pagar Pero yo quiero Que vaya Osman Entonces Este fue muy lindo Fue como halagador Pero como ese momento Bueno aparte de todo Lo que uno puede vivir En un viaje Imagínate el Carnaval De Río De primera fila En algo VIP Que más nunca He vuelto Pero pienso volver Claro Este Pero más allá de eso Este Creo que Todo Lo que puede representar Para mí La alegría Es la alegría Que puede representar Para ti La época bonita De Venezuela O la época O lo que puede representar Para la gente Yo no puedo decir Ay Yo en este momento Que me subí al escenario Y las luces Y las luces salieron Y yo brillé No Yo pienso que Teníamos un país Donde brillábamos todos Donde cada escenario Era maravilloso Donde había artistas Que se presentaban A casa llena Todo el tiempo Donde era maravilloso Poderte estar en el camerino Ir a cubrir una pauta Y terminar en el camerino Con cualquiera Con Frank Quintero Con Jordano Con Con Elba Escobar En sus monólogos Escuchar los cuentos Estar allí Ser parte E historia De lo que se vivía En el espectáculo venezolano Cuando comencé a actuar Que a mí me gustaba mucho El teatro Este Me tocó actuar Con gente Súper importante Que yo admiraba también Como por ejemplo Bueno Para Kitty Maduro Trabajé con ella Trabajé con Antonio Deli También mucho Con la Con nuestra queridísima Mirta Borges Que es una Este fallecida actriz Bellísima Primera actriz Que además Con un templo Y con Con esta cosa Este Carácter Bella Y tantas cosas Leemos Judy Vázquez Que es mi Mi actriz más querida Son tantas actrices Y tantos momentos Y te da un replanteamiento De tu carrera Y que todo tiene que ver Con el tema de la economía Y todo tiene que ver Con el tema Venezuela Porque cuando Todas las plataformas De productividad Funcionan Tú Funcionas Tú Puedes hacer Este Un evento Y la gente va a ir Porque la gente Tiene dinero Para poder Contribuir Para poder tomarse Lo que se vaya a tomar O comerse lo que se vaya a comer Y poder participar Si llamas a un patrocinante Le gusta estar Porque siente Bonanza en su caja Y siente La oportunidad De poder Participar Entonces Yo más allá De recordar un momento Yo recuerdo Todo eso Que me acompañó Durante casi 20 años De carrera Bueno Tengo más Tengo 23 Pero Este Yo recuerdo Muchos Esa Venezuela Si yo te hablo De un momento No te hablo De uno Te hablo De tanto O sea En mi Venezuela Trabajar en mi Venezuela Este No sé Ver a estas mujeres Que uno creció Admirándoles En la televisión Y después tuviste La oportunidad De trabajar con ellas Estar allí Yo puse un TBT hace poquísimo Este Con Llenes Sáez Con 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 Marisa Sellalero Con Pili León Con Después todas las que ganaron O sea Cuando ganó Dayana Mendoza Yo estaba en Benevisión Ese momento Después de 12 años De Benevisión Y Venezuela No ganar el mismo universo Y ganar Este Y después viene Estefanía Y gana Entonces Es como Y no te da de repente Es como lindo De repente que De repente estar en algún lugar Del mundo Y que escuché de la canción Y te Tan 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 No te da como una especie de Sí Este De nostalgia De que vos fuiste Me da nostalgia Me da Me da alegría Este Valoro que la gente Me identifica mucho Con Benevisión Eh Pero Pero No soy de las personas Que se quedan ancladas En el pasado Claro Como te dije Yo hay veces Hay cuentos Que ni me acuerdo Lo saco De mi archivo Cuando Gente como tú Muy linda Me lo recuerda Y Y Y eso Pero Yo siempre creo Que lo mejor está por venir Totalmente Siempre creo que Mi próximo proyecto Va a ser buenísimo Creo firmemente En que voy a entrar En la televisión Acá ¿Queréis entrar en la televisión Aquí en Miami? Sí Ya hice casting Y todo en Telemundo Por favor Hiciste un casting En Telemundo Oh man Reggio Divino Contame para acá Vení acá ¿Cómo fue ese casting? Bueno No quedé Quedó otro Pero lo hice Pero contame O sea ¿Cómo fue ese casting? Ay sí Ay te puedo No Y no te puedo decir Que casting Hice Porque tengo las fotos Y todo Pero vos sentiste Que lo hiciste bien No Lo hice muy bien Y bueno Pasaron otras cosas Pues que yo entendí ¿Cómo así? Bueno Entendí que 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 Hay una dinámica Que 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 era la que hablábamos Anteriormente Que Señoras y señores Lo dejó Lo dejó Como Salud Él lo dejó Como medio destapado Bueno papi ¿Sabes qué? Este Bueno Yo creo que en algún momento Vas a Voy más temprano Que tarde Lo estáis decretando Claro que sí Entonces nos vamos a jugar El segundo juego Veniendo a la gente En YouTube Atención a toda la gente linda Que se encuentra En el estado de Texas En Oklahoma En Indiana Y en Utah Quiero hablarles De mis grandes amigos De Elite USA Insurance Ellos son una agencia De seguros De salud y vida Que en estos momentos Están brindando oportunidades De empleo A todas aquellas personas Que quieran desarrollarse En esa área Las oportunidades Hay que aprovecharlas Entonces Contacta ya A nuestros grandes amigos De Elite USA Insurance Contáctalos Haz vida y dinero En este país Llámalos ya Ok mi reino Ven acá Este programa Se es largo Papi Vamos con el segundo juego Lo que pasa es que Mi invitado habla Viste Mi invitado habla Y sabroso Y que el programa es largo Me echa la culpa a mi Papi Vos habla ahí Con una energía Que yo te dejo ¿Me entiendes? Yo te dejo fluir Ajá Este juego se llama Ya va Erga Se me cayó el aire Producción Producción Llama al muchachito ese Con los pantalones chupados Pero pasa por aquí Pasa por aquí Para que te vean los chupi chupi Pero ve acá Casi narguea Oman Araya Wilberraba Por favor Oye vale No debes la identidad de chupi Es que la gente Me gusta chupi No debes la identidad de chupi Mira yo digo chupi Y tu mujer se acaba de asomar otra vez Papi ya va Y me encanta Porque ahora tengo a Genovevo Y a chupi Tengo Me falta un sobrenombre para Wilber Porque este es Genovevo Y ahora este Chupi 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 7, 8, 6 Voy aquí Ah mi rey bello Fíjate Este juego se llama Yo prefiero Te voy a decir Un par de cosas Y vos me vas a decir Que preferí Con una breve explicación A ver Breve Osman Voy aquí Piscina o playa mi amor Playa Más natural Más natural Mucho más natural Ok Carro o camioneta Camioneta Mucho más cómodo Flaca o gorda Es que Depende de la personalidad Ok Sexo oral O beso negro No Sexo oral ¿Por qué? Porque me gusta más Que el beso negro Bueno pero Tení que dar una explicación Pero breve La explicación era esa ¿Por qué te gusta más? Con todas he dicho Ya tú quieres que yo Eche Diga una cosa Una explicación breve Porque vos tenés cosas Siempre interesantes ¿Qué argumentar? Porque el sexo oral Me parece que es Este Bueno Es más divertido Ok Mi querido Osman Aray Yo prefiero Adentro o afuera La connotación que vos queráis Y allá tu mamá Se está riendo Bueno Mamá y tu papá Que vinieron con vos Mi mamá y papá De Miami Este Oye no sé Dentro o afuera No sé A veces estás adentro A veces estás afuera Correcto Dependiendo de la sensación O del bienestar Que te produzca Mi querido Osman Aray ¿Prefieres rápido o lento? En el tráfico Me gusta ir rápido No me gusta que esté lento Este Y cuando me tomo Mi merengada en las mañanas Me la tomo lentamente Mi querido Osman Prefiere Uno sustancioso O tres rapidito No Uno sustancioso Claro Si temprano dijiste Que una vez tiraste Tres horas y media Papi Sos un toro Sos un campeón La gente Que va a pensar Andando De verdad Que va a pensar No tanto lo que piensa Lo que te imagina A ver Mi querido Osman Aray Prefiere Con la luz apagada O con la luz encendida No encendida Yo no llego ver Ver claro Osman Aray Prefiere atardecer O amanecer Bueno Yo quisiera preferir Atardecer Me pone divino El atardecer Pero generalmente Me da el amanecer A mi también Que cosa Soy un octámbulo papi Si horriblemente O sea te parás A las dos de la tarde No Temprano Porque tengo trabajo Formal Y tengo que parar Temprano Pero bueno Soy de poco dormir Si soy de poco dormir Pero bueno Duermo como intensamente O sea Duermo y descanso A ver Mi querido Osman Aray Prefiere arepa o pan Bueno La verdad Que no Estoy comiendo Prácticamente Ninguna de las dos Pero dentro de las dos Mil veces una arepa Una arepa Mi querido Osman Prefiere hamburguesa O pizza No Ninguna de las dos Pero bueno O sea O sea Soy muy light Es que no Tengo De verdad Mira Tengo dos años En Estados Unidos Dos años y medio Verga loco Estar dos años en Estados Unidos Y no comer hamburguesa Es complicado Me he comido Creo que me he comido Por Dios Dos hamburguesas Y que comes ahí loco No yo no como Ahora si estoy intrigado No yo no como Que come Pollo, pescado Y No Hoy comí Hoy comí Es que ya Tenemos tantos años aquí Que ya La moca La moca llega Mira Con una verga rara Bueno Son las mariposas Del bienestar De la bendición De luz Estoy aquí Gracias señor Padre creador Aleluya Oman Yo prefiero Ron, whisky o cerveza No No, yo whisky Whiskycito Yo prefiero Ricardo Montaner O Alejandro Sams Ricardo Montaner Porque es venezolano Maracucho Lo queremos Es maravilloso Y es increíble Bueno papi Mi siguiente pregunta Yo prefiero A las chicas del can O a JLo No chico Las chicas del can Cien veces Me encanta Baila como Juana la cubana Bueno mi rey Acabas de pasar Con crece El juego Que se llama Yo prefiero Y ahora mi amor Y ahora mi rey Ya para finalizar Este show En la vida real Salud por eso Negro Para finalizar Papi Te quiero preguntar Bueno En la actualidad Pues donde te ve Que estás haciendo Ya nos dijiste Que hiciste un casting Que tenéis toda la intención Del mundo De entrar en la televisión Este Si Bueno Yo pienso que Que como todo El tiempo de Dios Más que perfecto Me ha llevado A A reconocer Diferentes Procesos Este Ahorita Realmente me ha tocado Trabajar más de la mano Con las marcas Tengo varias marcas Que me Que han comenzado A apoyar Y a padrinar Aparte de eso Tengo un proyecto Que me gusta mucho Que se llama Canciones del alma Con una gran cantante Que se llama Ivy Sequea Y con William Sigmundi Como director Que además es un ganador Del Grammy americano Que gracias a Dios Tenemos muchos ganadores Del Grammy latino Y tenemos también Es una página web Es una página web Con un e-commerce Tiene una tienda online Donde pueden comprar Juguetes sexuales Y también Allí comparto Criterios Con una psicóloga Maravillosa Que se llama Diana Guzmán Es muy inteligente Muy preparada Tiene posgrado En trauma En terapia de pareja Tiene un gran estudio Está sacando un doctorado Y realmente lo acepté Porque la calificada Para hablar del tema Es ella Y yo simplemente Soy como un moderador Y establezco El criterio De las preguntas De las respuestas Y también Intervengo con los invitados Para darle un poco La notita La nota Quizás de color Pero la parte formal La hace ella Y además lo hace Increíble Entonces bueno Y muchos proyectos De verdad O sea En nombre de uno De mis clientes Te quiero hacer un regalo Porque además Tú eres una persona Que no solamente Eres muy querida En el público venezolano Y a mí me patrocina Una empresa Que nació en Valencia Y aquí tiene dos tiendas Que es fantástica Además son una gente humana Y para mí muy especial Y es La Ceiba Tire Shop Y la Ceiba Tire Shop Solamente le entrega Esta gift card A gente muy especial Ay Dios mío Que emoción A gente Es como en el universo Que va para el mismo mundo Como me sorprende De esta manera Osman No te pasa marico De verdad Entonces ya vamos A retomar la seriedad Para poder hacer esto Que traje a los clientes Y están aquí Y ellos justamente Le reconocen el trabajo Y el talento venezolano Y hoy te quieren hacer Entrega de una gift card Para que la puedas canjear Para que puedas enchular tu máquina Y poner tus rinesitos pavo Ya Oscarcito fue Así que te toca a ti Ok bueno Gracias a la gente De La Ceiba Espero que hayas grabado eso Que sé que no lo hiciste Pero no me importa Ay Aire Gracias a la gente De La Ceiba Que además también nos prestaron El carrito De la Ceiba Un carrito genial Lindísimo Donde hablamos cosas lindas Y fue una experiencia Linda Porque fíjate que Yo empiezo a vivir Esta experiencia Esta entrevista con vos A partir de ese momento Porque tengo tantos años Pues admirándote Viéndote el trabajo Que habéis hecho Este A lo largo de De tu carrera artística Y de repente estar Veme en Miami Con vos En un carrito así Bien particular Conversando con vos De tú a tú O siempre Cariñoso Este Y eso son cosas Que yo siento Que también son logros En mi carrera Y en mi vida Así que te auguro Un futuro re lindo Este Gracias por haber Dame la oportunidad De haberte hecho Esta entrevista papi Espero que la hayas pasado bien Así que señoras y señores Bueno Sigue a A Osman en sus redes sociales Que están saliendo por aquí A Osman Garay Gracias papito De verdad Este Me sorprendiste Me sorprendió tu ímpetu Tu energía De verdad que quedé Soy como Soy como El volcán de América Como Ergenica Ruiz Así que Mis hijos queridos Recuerden como les digo Siempre Suscríbanse a mi canal De YouTube Suscríbanse Suscríbanse Donde dice suscribirse Denle ahí De Maracaibo Soy a Venezuela Yo soy Nando de la gente Gracias por haber venido A mi show Gracias Adiós 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 que literalmente venevision estaba picado por así picante y entonces ellos sacaron comienzan las detonaciones de granos mananay pero más allá de eso este creo que todo lo que puede representar para mí la alegría es la alegría que puede representar para ti la época bonita de venezuela o la época o lo que puede representar para la gente yo no puedo decir hay yo en este momento que me subí al escenario y las luces salieron y yo brillé no yo pienso que teníamos un país donde brillábamos todos he dicho cosas como esta dice vamos al baño para darte un beso ya